Sostenible, internacional, relevante, vital y excelente. Estas son las cinco grandes metas del nuevo plan estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia, el plan SIRVE. Un plan que marca las líneas maestras de la UPV para los próximos cuatro años. SIRVE es el acrónimo de sostenibilidad, queremos una universidad sostenible, no sólo en el ámbito económico y el ámbito medioambiental, sino también en el social. Una universidad que sea internacional, porque no puede ser de otra manera. Una universidad relevante, relevante para quien? Relevante para los estudiantes, relevante para la sociedad, para las empresas. Una universidad vital en los dos sentidos, en que tiene vitalidad y en el que es necesaria, es imprescindible. Y una universidad excelente, como no puede ser otro caso en nuestra universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia. El plan nace como respuesta a los grandes cambios que se están produciendo tanto en la sociedad como en el ámbito educativo y académico. La Universidad Europea se enfrenta a retos que tienen que ver con la demografía, el envejecimiento de la población y con el cambio tecnológico. Y las dos cosas forman parte de ese sustrato con el que hemos definido el SIRVE. Queremos ayudar a que la sociedad pueda cambiar y pueda avanzar. La elaboración de este nuevo plan estratégico es el resultado de año y medio de trabajo y en él han participado más de 500 personas. Con el plan SIRVE, la Universidad Politécnica de Valencia refuerza su compromiso y estrategia para seguir contribuyendo al progreso de la sociedad y la empresa, así como al desarrollo del personal docente, investigador administrativo y del alumnado de la institución.